Lian Weich, como sabemos, está internado por coronavirus. Se tomó la decisión en el día de hoy de llevarlo a terapia intensiva. Estamos hablando de un conductor realmente muy querido, que de hecho también es conductor aquí en Canal 9, en vivo para vos. Compañero de casa, sí, de Canal 9. Contrajo el coronavirus, al menos le dio positivo el 8 de julio. Primeros días tuvo aislamiento en su domicilio, pero empezó a sentirse mal. Eso motivó que se fuera hasta un centro médico. De hecho, hay que recordar, los vecinos hasta lo denunciaron a la policía porque estaba rompiendo el aislamiento y lo que estaba haciendo era concurrir al médico. Quedó internado, primero con mascarilla de oxígeno, pero como decías, Ariel, hoy su médico personal decidió trasladarlo a terapia intensiva. Estaba saturando muy bajo, la mascarilla no era suficiente, necesita una cánula de flujo alto de oxígeno. Está consciente, está de buen ánimo, eso dice su médico, pero claro, hay que monitorearlo. Un oxígeno, que no es lo mismo que un respirador, es otra cosa. Exactamente.